Jurei mentiras y sigo sozina A su gusto Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, rápido Rápido, 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 rápido Acelera baby, prende los motores Tanto apretamos y no hay quien te controle Esta es la manera en que el amor deja a mí me fascina Vamos a tomar la noche de adrenalina Tengo curiosidad Quiero viajar dentro de ti a mucha velocidad No voy a parar, yo no creo en la autoridad Los mismos los dos queremos Ella siempre me dice que si nunca que no A doscientas niña nos vamos siempre No Le gusta la velocidad, lo quiero rápido, rápido Rápido, 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 rápido Tú me aceleras, me aceleras Manéame a tu manera y a lo rápido Báilame la noche entera Condúceme a donde quieras, pero rápido Tú me aceleras siempre en exceso Yo solo me disfruto el proceso Mezclando adrenalina y el sexo Los dos sin ropa por el expreso Si no la atiendo ella se me pone curiosa La vida es una y nunca ha sido color de rosa Nada malo nuestro clandestino La culpa viene siendo del destino De nada nunca nos arrepentimos Cuando lo hacemos siempre repetimos No la descuido Tú me aceleras, me aceleras Tú me aceleras, me aceleras Manejame a tu manera y a lo rápido Báilame la noche entera Condúceme a donde quieras, pero rápido Danna r tempo Un saludo Por otra vez Un saludo Ustedes miles Día, nos baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!